Movistar presenta El nuevo LG G4 con cubierta de cuero Cámara de 16 megapíxeles Y lente especial para fotos con poca luz Dispara como profesional Controlando exposición Pantalla de 5,5 pulgadas Mejor contraste, brillo y colores Nuevo LG G4 El único smartphone para fotos con poca luz Disponible también en tres colores metálicos Llévalo contratando un plan multimedia Movistar Y disfrútalo con 4G La mejor experiencia de internet móvil Movistar